Isa, Juli Colón Toma alienta el deseo divino de acente mía Y destruye la certidumbre que estoy pasando Es que la nieve crua de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levanta rayarle el día Y que ilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando llega la hora llena de goces Que fundan en una sola tu alma y la mía Y que a veces yo te levanta rayarle el día Que ilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando llega la hora llena de goces Que fundan en una sola tu almuerda mía Y cuando llega la hora llena de goces Y cuando llega la hora llena de goces Y cuando llega la hora llena de goces Que fundan en una sola tu alma y la mía Y que a veces yo te levanta rayarle el día Y que ilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando llegue a la hora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía A veces me voy a brincar y me quedo en el vacío Suspiendo por mi amor mío, me llama mi corazón Soñando contigo, contigo, contigo Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad, no se te duda No se te reencontra un corazón que para los ojos Síguele, que síguele ¡Sí! ¡Hago salsa! ¡Llévatelo, Willy! ¡Gracias! ¡Llévatelo, Willy! ¡F sau l jururí! ¡Llévatelo, история! Saliando contigo, contigo, contigo Yo te daría mil años, si fuera tu condición, pero que el tiempo va durando, te grita el alma y pasión. Yo te daría mil años, si fuera tu condición, pero que el tiempo va durando, te grita el alma y pasión, pero que el tiempo va durando, te grita el alma y pasión. Gracias, gracias. 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 Gracias.